Bueno, compañeras y compañeras, estamos hoy en el segundo día de permanencia afilante acá a la Casa de Gobierno, así que esperando que lleguen los compañeros y las compañeras de toda la provincia. Ya están instalados los compañeros y compañeras desde temprano, así que bueno, tenés que venir, tienen que venir. Es aquí donde nosotros vamos a encontrar las respuestas al reclamo que venimos sosteniendo desde el inicio del ciclo electivo y que este gobierno tiene que responder con una convocatoria, una mesa de negociación y una propuesta integral para discutir nuestras asambleas. Los esperamos, un abrazo.